liturgia para hoy miércoles 24 de agosto san bartolomé apóstol fiesta rojo san bartolomé llamado también natanael era oriundo de canad de galilea felipe se lo presenta a jesús en la ribera del río jordán y entra a formar parte del grupo de los 12 apóstoles después de pentecostés no tenemos noticias ciertas sobre la actividad apostólica de bartolomé la fiesta de san bartolomé se celebra ya en el siglo octavo en los países francos y se difundió en roma en los siglos noveno y décimo antífora reclamen día tras día su victoria canten a los pueblos su gloria gloria a dios en el cielo y en la tierra pasa los hombres que ama el señor por tu inmensa gloria te alabamos te bendecimos te adoramos te glorificamos te damos gracias señor dios rey celestial dios padre todopoderoso señor hijo único jesucristo señor dios cordero de dios hijo del padre tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros tú que quitas el pecado del mundo atiende nuestra súplica tú que estás sentado a la derecha del padre ten piedad de nosotros porque sólo tú eres santo sólo tu señor sólo tu altísimo jesucristo con el espíritu santo en la gloria de dios padre amén oremos fortalece señor en nosotros la fe por la cual tu apóstol san bartolomé se adhirió a tu hijo con sincero corazón y haz que por sus oraciones tu iglesia llegue a ser sacramento de salvación para todas las gentes por nuestro señor jesucristo tu hijo primera lectura del libro del apocalipsis capítulo 21 versículos 9 ve al 14 el ángel me habló así ven acá voy a mostrarte a la novia a la esposa del cordero me transportó en éxtasis a un monte altísimo y me enseñó la ciudad santa jerusalén que bajaba del cielo enviada por dios trayendo la gloria de dios brillaba como una piedra preciosa como jaspe traslúcido tenía una muralla grande y alta y doce puertas custodiadas por doce ángeles con doce nombres grabados los nombres de las tribus de israel a oriente tres puertas al norte tres puertas al sur tres puertas y al occidente tres puertas la muralla tenía doce basamentos que llevaban doce nombres los nombres de los apóstoles del cordero palabra de dios te alabamos señor salmo 144 que tus fieles señor proclamen la gloria de tu reinado que todas tus criaturas te den gracias señor que te bendigan tus fieles que proclamen la gloria de tu reinado que hablen de tus hazañas que tus fieles señor proclamen la gloria de tu reinado explicando tus hazañas a los hombres la gloria y la majestad de tu reinado tu reinado es un reinado perpetuo tu gobierno va de edad en edad que tus fieles señor proclamen la gloria de tu reinado el señor es justo en todos sus caminos es bondadoso en todas sus acciones cerca está el señor de los que lo invocan de los que lo invocan sinceramente que tus fieles señor proclamen la gloria de tu reinado aleluya 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 rabí tú eres el hijo de dios tú eres el rey de israel aleluya 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 del santo evangelio según san juan capítulo 1 versículos 45 al 51 en aquel tiempo felipe encuentra a natanael le dice aquel de quien escribieron moisés en la ley y los profetas lo hemos encontrado jesús hijo de jose de nazaret natanael le replicó de nazaret puede salir algo bueno felipe le contestó ven y verás vio jesús que se acercaba a natanael y le dijo de él ahí tienen a una israelita de verdad en quien no hay engaño natanael le contesta de que me conoces jesús le responde antes de que felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera te vi natanael respondió rabí tú eres el hijo de dios tú eres el rey de israel jesús le contestó por haberte dicho que te vi debajo de la higuera crees ha de ver cosas mayores y le añadió yo les aseguro verán el cielo abierto y a los ángeles de dios subir y bajar sobre el hijo del hombre palabra del señor gloria a ti señor jesús oremos fundamentados en la fe de los apóstoles y de las mártires oremos a dios nuestro padre por la intercesión del apóstol san bartolomé todos señor conserva nuestra vida en tu amor por el pueblo de dios para que con ojos abiertos y corazón dispuesto acoja a cristo que viene a su encuentro y con entusiasmo sincero lo reconozca como señor de la historia y de su propia vida roguemos al señor señor conserva nuestra vida en tu amor por el santo padre francisco y por los obispos para que con su magisterio en sus palabras ayuden a la iglesia a ser en el mundo sacramento auténtico de la presencia de cristo roguemos al señor señor conserva nuestra vida en tu amor por los que están comprometidos con la evangelización en las calles para que confíen en el apoyo del espíritu y que con su testimonio de fe alegre sean canales de gracia para los jóvenes a los que se acercan roguemos al señor señor conserva nuestra vida en tu amor por los que se dicen no creyentes para que el señor les dé una sana inquietud y les ayuda a escuchar la voz de los deseos profundos que tienen en el corazón roguemos al señor señor conserva nuestra vida en tu amor por todos nosotros que participamos en esta eucaristía para que mantenamos siempre el deseo de dejarnos encontrar por el señor roguemos al señor señor conserva nuestra vida en tu amor escucha señor nuestra oración y derrama sobre nosotros la abundancia de tus dones para que fortalecidos por las enseñanzas apostólicas y ayudados por la intercesión de san bartolomé no dudemos nunca de que recibiremos los bienes que te hemos pedido por jesucristo nuestro señor amén oremos al celebrar la fiesta de san bartolomé apóstol te pedimos señor que recibamos tus auxilios por intercesión de aquel en cuyo honor te ofrecemos este sacrificio de alabanza por jesucristo nuestro señor antífona yo dispongo un reino para ustedes como mi padre lo dispuso para mí para que coman y beban a mi mesa en mi reino dice el señor oración después de la comunión celebrando la fiesta del apóstol san bartolomé hemos recibido señor la prenda de la salvación eterna y te pedimos que sea para nosotros auxilio y en la vida presente y ayuda para conseguir la eterna por jesucristo nuestro señor lección divina oremos o dios que une los corazones de tus fieles en un mismo deseo inspira a tu pueblo el amor a tus preceptos y la esperanza en tus promesas para que en medio de las vicisitudes del mundo nuestros corazones estén firmes en la verdadera alegría amén lectura natanael conocido como bartolomé apóstol confiesa admirado a jesús como el hijo de dios un reconocimiento de jesús en el primer momento de encuentro aunque no destaca en los relatos de los apóstoles sin embargo permanece fiel a jesús hasta el final jesús resalta la autenticidad de natanael quien será elegido para el grupo de los apóstoles este desde el primer momento del encuentro le confiesa hijo de dios rey de israel jesús volvió para galilea encontró a felipe y lo llamó sígueme el objetivo del llamado es siempre el mismo seguir a jesús los primeros cristianos insistieron en conservar los nombres de los primeros discípulos y algunos conservaron hasta los apellidos y el nombre del lugar de origen felipe andrés y pedro eran de betsaida según juan 1 44 natanael era de cana según juan 22 2 hoy muchos olvidan los nombres de las personas que están en el origen de su comunidad recordar los nombres es una forma de conservar la identidad felipe encuentra natanael y habla con él sobre jesús hemos hallado aquel de quien escribió moisés en la ley y también los profetas es jesús el hijo de jose de nazaret jesús es aquel hacia quien apuntaba toda la historia del antiguo testamento natanael pregunta pero puede salir algo bueno de nazaret posiblemente en su pregunta emergente la rivalidad que acostumbraba a existir entre las pequeñas aldeas de una misma región cana y nazaret además de esto según la enseñanza oficial de los escribas el mesías vendría de belén en judea no podía venir de nazaret en galilea andrés da la misma respuesta que jesús había dado a los otros dos discípulos ven y verás no es imponiendo sino viendo cómo las personas se convencen jesús se va a natanael y dice ahí viene un verdadero israelita sin falsedad y afirma que ya le conocía cuando estaba debajo de la higuera cómo es que natanael podía ser un auténtico israelita si no aceptaba a jesús como mesías natanael estaba debajo de la higuera la higuera era el símbolo de israel israelita auténtico es aquel que sabe deshacerse de sus propias ideas cuando percibe que no concuerdan con el proyecto de dios el israelita que no está dispuesto a esta conversión no es ni auténtico ni honesto él esperaba al mesías según la enseñanza oficial de la época por esto inicialmente no aceptaba a un mesías venido de nazaret pero el encuentro con jesús le ayudó a percibir que el proyecto de dios no siempre es como la gente se lo imagina o desea que sea él reconoce su engaño cambia idea acepta a jesús como mesías y confiesa maestro tú eres el hijo de dios tú eres el rey de israel la confesión de nazaret es apenas el comienzo quien será fiel verá el cielo abierto y los ángeles que suben y bajan sobre el hijo del hombre experimentará que jesús es la nueva alianza entre dios y nosotros los seres humanos es la realización del sueño de jacob génesis 28 10 22 para meditar natanael al principio tenía prejuicios de nazaret puede salir algo bueno pero se dejó ganar por cristo demostrando su buena disposición también nosotros probablemente tendremos que vencer prejuicios y dudas interiores así como tentaciones exteriores ojalá podamos merecer por nuestra sinceridad y buen corazón la hermosa alabanza que jesús dedicó a bartolomé ahí tienen a una israelita de verdad en quien no hay engaño otro aspecto del evangelio de hoy nos puede interpelar sabemos comunicar a otros nuestra fe nuestra convicción como felipe gana para cristo a su amigo natanael tenemos nosotros un corazón misionero capaz de contagiar el entusiasmo por cristo los padres a los hijos los amigos a los amigos los educadores a los jóvenes o nos desanimamos fácilmente cuando no vemos enseguida una buena acogida a nuestro testimonio para ser testigo de cristo no hace falta tener grandes cualidades aquí un pescador sencillo pero de buen corazón logra llegar en su confesión de fe a profundidades de las que no fueron capaces otros contemporáneos suyos mucho más sabios reflexionemos jesús podría decir de nosotros lo mismo que reconoce y elogia de la actitud de bartolomé somos auténticos evitamos la hipocresía y la doblez oremos señor haz que por la intercesión de san martolomé tu iglesia sea siempre sacramento de salvación universal para todos los hombres amén y